La agrupación deportiva Taraguilla celebrará el próximo domingo 28 de abril una fiesta por el ascenso conseguido por el equipo senior a primera andaluza Cádiz la pasada jornada de liga ante el recreativo portuense así como ser campeón de liga en otras categorías. La entidad en colaboración con el ayuntamiento de San Roque ha preparado diversos actos a celebrar antes y después del partido de liga que le enfrentará al vejer el domingo a las 12 y media del mediodía. Así desde las 12 del mediodía se han preparado en el campo hermanos García Mota, Castillo sin chables, música de dj, pintacaras, animaciones y regalos para los más pequeños y después del partido la actuación del grupo Leaje. La agrupación deportiva Taraguilla logró el pasado domingo el ascenso matemático a primera andaluza Cádiz al vencer en casa al colista el recreativo portuense por un contundente 2 a 6. Se trata de la séptima victoria seguida de los verdinegros segundos de segunda andaluza Cádiz con 56 puntos los mismos que el líder el balbate. Con este resultado la Taraguilla consigue matemáticamente subir de categoría por segunda temporada seguida y ya puede considerarse de primera andaluza Cádiz. Por otro lado el infantil B se ha proclamado campeón de liga en la categoría de tercera andaluza. Además el próximo sábado se puede proclamar campeón y lograr el ascenso de infantil de segunda andaluza de manera que militaría en la primera andaluza.